Bienvenidos en esta época de confinamiento que poco a poco se va resolviendo y creo que estaremos regresando a nuestras actividades docentes más directamente en un futuro muy próximo. Esta actividad de los electrocardiogramas del mes no solamente pretende mostrar algunos electrocardiogramas de los que hemos aprendido porque ha habido equivocaciones, porque hay algo nuevo que nos están enseñando de la de esa herramienta tan sorprendente como es el electrocardiograma. Presentamos esos electrocardiogramas para discusión, no solamente hacemos una discusión teórica de ellos sino que permitimos la participación, vemos cómo hacen la interpretación de los electrocardiogramas y de eso tenemos un aprendizaje todos. Bueno, entonces para esta oportunidad tenemos lo siguiente. Cosas nuevas. Este mes nos trae cosas nuevas. Nos hacen una propuesta de criterios sencillos electrocardiográficos para identificar las taquicardias de complejos anchos utilizando más un criterio de las derivaciones de miembros. Y ya encontramos aplicado esto en un artículo que hace la revisión como estado del arte de cómo acercarnos a diferenciar las taquicardias de complejos anchos. También tenemos cosas nuevas sorprendentes de cómo una herramienta que pensamos que estaba agotada nos descresta todos los días encontrando cosas nuevas. Uno de los retos que tenemos es los pacientes que tienen enfermedad coronaria, fallecen un porcentaje de muerte súbita, el poder predecir cuáles son los que puede ocurrirles eso para prestarles más atención y posiblemente ofrecerles soluciones como un cardifriador implantable, etc. Nos ofrece este artículo algo muy sencillo. El que se tome elementos simples del electrocardiograma como es la presencia de ondas cubre del paciente con enfermedad coronaria, la duración del QRS, la duración del JTC para armar unos criterios que le permiten a uno predecir la muerte súbita de estos pacientes. Y miren cómo el editor nos plantea, recuerden amigos de cerrar el micrófono para que podamos estar discutiendo sin interrupciones, cómo el electrocardiograma se puede considerar en una nueva mañana donde lo apreciamos más. Aquí este trabajo se hace como un cálper especial que facilita el medir de una forma muy precisa los intervalos y demás, pero creo que eso lo podemos tener también nosotros a la mano. Es que es bien interesante, de allí surge un score que nos permite predecir si tiene unas cifras mayores de 3, alcanza a tener una mortalidad a los 5 años de 5.2 a 6.2, a diferencia de un score entre 0 y 1 donde solamente hay una mortalidad del 1%. Entonces, esta herramienta surgida del electrocardiograma sencillo, sin mediciones complejas, nos permite hacer, junto con todos los demás criterios, escoger apropiadamente cuándo colocar un cardiodifedador implantable en un paciente coronario. Y nos completa toda esa cantidad de herramientas complejas, el solo electrocardiograma nos empieza a ayudar a tomar decisiones apropiadamente. Pero este artículo que presentó el doctor Alberto Saavedra en el club de revistas de hace 10 días, es recomendable que lo lean todos. Les voy también a ofrecer el enlace para que vean el club de revistas que presentó, porque fue muy didáctico y nos enseña cómo utilizar esta herramienta nueva. Hoy vamos a tener la oportunidad de tener algunos electrocardiogramas de taquicardia complejos anchos y lo vamos a mirar a él, aplicar estos criterios para que ustedes igualmente lo aprendan a utilizar. Y les recomiendo que vean la grabación de su club de revistas que realmente es extraordinaria. Bueno, entonces ya con esa introducción vamos a trabajar. Miren, esto es un paciente que me remite una de las colegas y me dice, miren, este es un paciente, profe, de 61 años de edad. Tiene antecedentes patológicos sin importancia y viene con dolor de pecho hace 15 días. Precisa que es un dolor anginoso, muy probablemente hace ejercicio, experimenta una molestia retroexternal, resuelve espontáneamente, pero hoy consultó porque tuvo un dolor más intenso, llega sin ese dolor a urgencias, le toman este electrocardiograma como juiciosamente un clínico hace en urgencias. Un paciente que llega con dolor de pecho debe tener un electrocardiograma antes de 10 minutos de haber pasado la puerta de urgencias. Tiene una inquietud y quiere discutirla con su docente o alguien que le pueda ayudar, como podría ser cualquiera de ustedes. Y me dice, me queda la duda que estas ondas tebifásicas en precordiales ante un paciente con dolor de pecho. Y aquí tenemos el electrocardiograma que estaba viendo esa colega. Aquí ven ustedes las derivaciones de miembros, D1, D2, D3. AVR, ABL, ABF. Aquí tenemos entonces las derivaciones de miembros. Creo que lo están viendo ustedes ampliamente en su pantalla. Y aquí está la inquietud de la colega, donde se preocupa por esta parte de repolarización en V1, V2, V3. Y vemos aquí V4, V5, V6. ¿Ustedes qué piensan? A mí me gustaría muchísimo que de pronto yo le mande esto a los internos y de pronto uno de ellos nos pueda contar. La pregunta es, ¿qué le hubieran dicho ustedes a la colega? La colega consulta y ¿qué le dirían ustedes a la colega en la orientación de la solución de su inquietud? Quisiera que uno de ustedes participara. Si iniciáramos con un interno sería fantástico. Y si no, echamos uno de los residentes de medicina interna. Adelante. Todo lo que tienen que hacer es abrir el micrófono y participa. Fíjense ustedes, la colega está esperando un concepto, está preocupado. Obviamente que siempre que está uno con un paciente que tiene un dolor de pecho, está preocupado uno de la situación de si el paciente pueda tener o no un síndrome coronario agudo. Entonces, aquí ya empieza a haber una participación. Angie, te propone el doctor Alberto que participes. ¿Qué te parece Angie? ¿Haces el comentario? Ánimo. Qué rico que puedas participar. Angie. Angie, adelante. ¿Aló, hola? ¿Me escuchas? Adelante. Sí, señora. Adelante Angie. Profe, ¿me puede regalar de nuevo las otras derivadas, por favor? Claro que sí. Entonces, mira, aquí tienes D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, D1, B2, B3, B4, B5, B6. Bueno, profe, digamos que en las derivadas de miembros no logro identificar una onda P. Digamos que por cuestiones técnicas diría yo que es un poquito difícil. Tiene una línea de orden. Mira qué bonita es la observación tuya. La parte técnica está bien la estandarización, pero la línea de base es una línea de base muy, muy interrumpida, desafortunadamente, y no es tan limpia. Pero fíjate que es interesante. Aquí, en D2, uno no alcanza a ver con mucha claridad la onda P, si parece que la hubiera, ¿no? Fíjate que sí, hay momentos en que probablemente hay latidos prematuros, pero queda uno con dudas sobre esa onda P y no es capaz uno de afirmar claramente si estamos frente a un ritmo sinusal, pero da la impresión de que sí fuese una onda P que precediera. ¿De acuerdo? Sí, señor. Pero sí hay latidos prematuros, supraventriculares, ¿cierto? Sí, señor, exactamente. ¿Qué más te parece a ti? Profe, la frecuencia, bueno, en esta no es tan fácil identificar. Regáleme, por favor, las precordiales. Perfecto. Ahí está. Entonces, sería 350, 60 latidos por minuto. 60 latidos por minuto, ok. Un ritmo que parece... Fíjate que finalmente sí parece que tiene una onda P y todo parece indicar que si fuese un ritmo sinusal, ¿cierto? Fíjate que aquí está así la onda P y un P de que está en 200 milisegundos, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, frecuencia 60, el ritmo sinusal. Sí, señor. El eje parece estar, pues, bien, como 45 grados más o menos. De acuerdo. Y a BF, sí, más o menos, está un poquito más hacia los 30, tal vez 20 grados, pero está, pues, en el eje correcto. Y ya, entonces, pasemos, profe, a la observación de las precordiales. Entonces, uno sí profesas esa pequeña supra, ¿cierto? De B1, pero si uno traza una línea de base, no alcanza a ser mayor de 1 en el B1. Sí, sí, adelante. Profe, me podría acercar esas 1, B2, B3. Hasta ahí tengo una grita, no soy capaz ahorita de... Ah, bueno, profe. Listo. B1 parece no ser mayor de 1 minivoltio y B2, sí, claramente, son más o menos 2. B3 parece que también son 2. Ok. Tenemos un supra de B2, B3 y tenemos, no sé si el infra, llega a ser significativo. Ahí, pero... Bueno, B4 no. B5 parece que sí es de 1 y B6 también parece que es de 1, rojo. Perfecto. ¿Qué le preguntarías tú a la colega? La estás asesorando. Cuando ya te manda este electrocardiograma y te dice, Angie, cuéntame qué... Entonces, ¿tú qué le dices? Bueno, primero, profe, de pronto tener muy en cuenta los antecedentes del paciente, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más? Y que, ¿cómo está? Pues, ¿qué es lo que refiere? Tanto el dolor... ¿Qué estás pensando tú con ese electrocardiograma? ¿Crees que está al frente de algún síndrome coronario agudo o hay algún otro detalle que necesita de un examen físico más juicioso y de unos antecedentes, como tú lo dices, más claros? Profe, pues... Crecimiento ventricular izquierdo. Perfecto. Miren que alguien nos dice, mire, aquí hay criterios de hipertrofia ventricular izquierda. ¿No te parece, Angie? A ver, profe, 5, 10, 15, 20... Sí, sí, señor. Bueno, regáleme las B1, B2, profe, B3. Fíjate cómo desafortunadamente B3 está cortado y no tiene una posibilidad de mirar qué tan profundo es la S de B3 para aplicar el Cornell, el Peguero Lopresti, pero finalmente uno se encuentra que estos cambios del segmento ST en B5, B6, mira que tienes una R altísima, ¿cierto? Una R altísima 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 35 milímetros tiene esa R en B6 y lo mismo la R en B5. Fíjate que aquí es una oportunidad para uno tomar otro electrocardiograma con la mitad de la estandarización. Ahí sí hay una razón para tomar el electrocardiograma con la mitad de la estandarización para poder ver mejor las ondas. Pero adicional a este, este te está dando una información muy valiosa sobre el segmento ST en la estandarización usual. Bueno, entonces, fíjate y verás que esa observación que nos hace uno de los colegas que participó hay signos de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ¿qué cosas debo yo preguntar y qué cosas yo debo buscar en el examen de esa paciente? Profe, el punto de máximo impulso es muy importante. Eso es. Mira la pregunta que yo le hice. ¿Tiene historia de hipertensión arterial? Que no sea, obviamente, una cardiopatía hipertensiva. Mira lo que tú acabas de decir. ¿Dónde tiene el PMI? La colega no lo había examinado y a veces se nos pasa por alto examinar el paciente. Se ausculta algo a nivel cardíaco, algo a nivel aórtico, a nivel mitral. ¿Cómo es el estado funcional previo del paciente? ¿Qué medicamentos toma? Todo eso para poder analizar esta parte. Y la colega inmediatamente mira a su paciente y me dice, profe, no es hipertenso. Es independiente para su ABC básico y avanzado. Se ausculta un soplo aórtico. Fíjate qué clave es esa parte tan interesante. ¿Ya? Y el punto de máximo impulso está en el sexto espacio con la línea axilar anterior. Están participando algunos y está esto muy interesante. Jairo Alberto Rivera nos dice, ese paciente tiene una estenosis aórtica. Y el doctor Villegas nos dice, llama la atención que la R es de muy bajo voltaje hasta B3 y súbitamente aparece la transición en B4. No es una progresión normal. Es una progresión interesante porque es una de las causas de falta de progreso de la onda R de B1 a B3, la hipertrofia ventricular izquierda. Y estos cambios de estas modificaciones del segmento ST posiblemente sean todas secundarias a la hipertrofia ventricular izquierda. De verdad que muy interesante esa parte. Esta joven, fíjense ustedes que muy probablemente lo que tiene de fondo es una estenosis aórtica con todos esos signos. Hay que volver a ocultar la paciente si se radia cuello, efectivamente si se oye algo de la punta. Y este paciente, por supuesto, se remitió para estudio de una posible estenosis aórtica severa. No sé si hay algún comentario de parte del doctor Francisco Villegas que nos estaba haciendo. Bueno, entonces no sé si hay algún comentario. Bienvenido sobre este. Entonces, si se explica los RR irregulares. No, en este caso es simplemente la presencia de unas ectopias supramentriculares. ¿Listo? Acuérdense que perfectamente pueden utilizar el micrófono, lo pueden activar y participar. ¿Listo? ¿Algún comentario? La pregunta es igualmente, mira, ¿ese soplo? ¿Es mesocistólico? ¿Es protocistólico? ¿Qué radiaciones tiene? Todo esto con el ánimo de caracterizar bien ese soplo cardíaco, ¿cierto? Bueno. Me llamó mucho la atención que ese mismo día, otro colega presentó un caso prácticamente igual. Un campesino de 60 años, él dice, no es epocoso, no hipertenso, no diabético, no obeso. Tiene un dolor precordial de varios días asociado al ejercicio que hoy empeoró. Ahora está estable, no diaforético, no sudoroso. Tiene un dolor precordial izquierdo leve, ligeras, síndrome de dificultad respiratoria, no toma medicamento alguno y oye un soplo cardíaco grado 4. Significa que debió sentir tril. Y el electrocardiograma de ese paciente lo interpretó como un síndrome coronario agudo. Y observen ustedes cómo se repite el patrón de hipertrofia ventricular izquierda que vimos en el primer caso. Y fue la misma situación. Cuéntame, ¿qué pasó con ese paciente? Ese paciente es un paciente que tiene un PMI desplazado, no lo había examinado. Bueno, fíjate ese soplo, qué radiación tiene, si es sistólico, si es diastólico, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación que surge de aquí, de estos dos casos clínicos, es el aprendizaje de que en urgencias recibimos los pacientes con dolor de pecho. Por supuesto que tenemos que sospechar síndromes coronarios agudos, pero debemos pensar en otras causas, ocultar nuestros pacientes, porque una estenosis aórtica severa nos va a explicar el dolor de pecho del paciente y lo vamos a orientar apropiadamente. No sé si hay algún comentario de parte de los profesores, de parte de los fellows. Alberto, ¿tienes algún comentario? No, profe. Dime. Recordar que la actividad clásica de dolor torácico, síncope, y nada con la actividad física, para sospechar pacientes jóvenes de una edad media, sospechar la estenosis aórtica, y que hace parte, pues, también del creciente de cavidades izquierdas por la sobrecarga ventricular. Lo que había que anotar, profe, así cortico. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa intervención. ¿Alguien más? ¿Alguien comenta? Adelante. Hay una cosa y es que Mark Dweck, pues, y su grupo hace varios años, pues, como de cuatro o cinco años, publicaron en Circulation un trabajo mostrando que el patrón de strain asociado, pues, a esos signos, obviamente, claro, de hipertrofia ventricular cuando había estenosis aórtica, se correlacionaban con presencia de fibrosis ya importante a nivel ventricular, demostrada, pues, por resonancia magnética nuclear. Entonces, no solamente es pensar que el paciente tiene una estenosis aórtica por los hallazgos electrocardiográficos, que es muy importante porque usted decía, la gente siempre piensa en el entocornario agudo, sino que cuando se presentan esos hallazgos con esa magnitud, esa onda esté tan feas en las derivaciones de cuatro o de seis, con esa falta de progresión en BR, lo que se ha mostrado, pues, de la AR, perdón, en las precordiales derechas, se ha correlacionado con hallazgos ya anatómicos a nivel del ventrículo, y hay fibrosis miocárdica, es decir, la estenosis aórtica ya tiene daños estructurales secundarios. Esto no solamente me permite en un momento determinado direccionar o ir hacia un diagnóstico inferencial, sino poder tratar de pensar qué tan importante es el compromiso ya a nivel ventricular de la estenosis aórtica. Eso no ocurre en el paciente con una estenosis aórtica que está empezando solamente y todavía no tiene algún compromiso, sino que ya hay estudios de resonancia magnética local mostrando que se correlacionan con esa alteración. Y la otra cosa es que en ese mismo estudio mostraron que un porcentaje importante de los pacientes tenían los niveles de troponina por encima del percentil 99, es cierto, entonces más lo confunde a uno. Entonces, siempre hay que tener ese diagnóstico diferencial cuando se encuentra uno con ese patrón electrocardiográfico. Perfecto, muchísimas gracias por esos aportes tan valiosos. Miren ustedes el valor de un electrocardiograma. Ayer, como una anécdota, me pidieron el favor una amiga, mire, un sobrino, un cuñado, le acaban de entregar una ecocardiografía y estamos muy angustiados. Era la ecocardiografía de una estenosis aórtica severa. Y le pregunto, ¿te tomaron electrocardiograma? No, primero le pidieron una ecocardiografía y tenía primero la ecocardiografía que un electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, alguien pregunta sobre si eleva las troponinas. Estos pacientes están haciendo falla cardíaca de tipo diastólico y seguramente elevan las troponinas como lo acaban de decir, ¿cierto? Bueno, entonces, quería mostrarles este segundo caso que me llamó la atención este fin de semana porque vi que un médico de urgencias preguntó a su cardiólogo sobre los hallazgos para tomar una decisión, si llamaban al hemodinamista o no. Es un hombre de 72 años. Consulta por un dolor de pecho no característico, parece que lo están estudiando por EPOC, su presión arterial 120-80, un pulso de 32 por minuto con latidos prematuros. En un nivel 1 le toman un electrocardiograma y lo remiten. Cuando llega a un segundo nivel, a un tercer nivel, el electrocardiograma es el mismo y las troponinas, ya para enfocar al paciente con dolor de pecho, están negativas. Y este es el electrocardiograma que tiene este paciente. Ustedes ven, aquí hacemos un acercamiento, yo le voy a mostrar las 12 derivaciones, entonces tenemos de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Un acercamiento de 1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. El colega en urgencias se preocupó por esta morfología de ABR. Ustedes saben que cuando hay dolor de pecho nos estamos preocupando mucho con cualquier modificación del segmento ST en ABR y llamó a preguntar ¿será que esta elevación de ABR puede ser indicadora de algo isquémico? Bueno, ¿ustedes qué piensan? Yo quisiera nuevamente a alguien, un voluntario que nos cuente cómo enfrentó este electrocardiograma, qué comentarios hay sobre él, cómo enfrentaría este paciente, qué haría con él. ¿Quién se anima? No sé si nuestro residente rotatorio Sebastián Osorio ¿te animas a Sebastián a mirarlo? Profe... Giovanni, adelante. No, Sebastián, yo estoy aquí. Sebastián, listo, perfecto, Sebastián. Profe, a mí me da como la impresión de que en ese electrocardiograma lo que hay es como un bloqueo de rama derecha y que lo que se ve ahí como una posible elevación de ST es como una R' mellada, pero en realidad yo veo que el ST está como isoeléctrico. Perfecto, cierto, esa fue la respuesta muy claramente. Ahora, fíjate que tiene definitivamente en D1, la morfología que tiene es una R terminal ancha, tiene heces profundas anchas en D1, en ABL, en B5, B6, definitivamente es un bloqueo de la rama derecha de la DGIS, llama la atención que tiene un eje izquierdo. Fíjate la morfología de D2 donde tiene, pero no alcanza a tener pues un eje tan desviado a la izquierda y un PR un poquito prolongado, usted lo ve, un PR prolongado. De manera que es un paciente que uno de pronto podría pensar que tiene un compromiso de bloqueo de la rama derecha de la DGIS, posiblemente del fascículo anterior y un PR prolongado, no ha tenido síncopes, no hay historia de síncopes en este paciente. ¿Cuál sería tu manejo, Sebastián? Profe, pues yo pensaría que, o sea, parte de lo que tiene ahí es pues el explicado por la enfermedad pulmonar crónica, pero yo sí descartaría que no tenga como una enfermedad estructural cardíaca con una imagen como un ecocardio. Perfecto, fíjate el manejo que le dio el colega cuando ya lo vio el cardiólogo, me dice, paciente que presenta dolor torácico de riesgo intermedio para enfermedad coronaria con factores de riesgo cardiovascular presentes, los dos electrocardiogramas del sitio de remisión y el de la institución evidencia un bloqueo de la rama derecha con hemibloqueo fascicular anterior y retraso de la conducción auriculoventricular, pero no hay elevación del segmento ST, no hay cambios entre ellos y no hay síncope. La troponina está por debajo del percentil 99, el paciente que tiene una condición de bajo riesgo de enfermedad coronaria, por tanto, se decide continuar con indicación de estratificación no invasiva, la cual no es emergente, por tanto, el paciente puede esperar hasta 72 horas para realizar el procedimiento. Prima conocer si tiene infección activa por COVID. ¿Ustedes qué tan importante en este momento cualquier consideración de llevar a un paciente a intervencionismo sobre esto? No sé si tengan alguna observación sobre este electrocardiograma, no sé si el doctor Villegas que tenemos el honor de tener su compañía hoy quiere hacer alguna observación sobre este electrocardiograma, doctor Villegas. Bueno, yo creo que ahí lo que decía creo que fue Sebastián es muy importante porque de tal manera recordar que si yo tengo elevación en AVR y tengo patrón o bloqueo de rama derecha con depresión del ECT sobre todo en las precordiales laterales en B5 y esa elevación del ECT en B1 es mayor de 2, 2.5 milímetros, eso se corregiona con oclusión proximal de la descendiente anterior, pero aquí no tenía la elevación en B1, entonces ese es el puntico que a uno le ayuda a tratar de diferenciar qué podría estar pasando en ese paciente. No es fácil porque uno se asusta mucho, ¿cierto? Y a uno la elevación del ECT en AVR mayor que en B1 en los casos de imparto también se correlaciona con la enfermedad de tronco, entonces eso a uno lo asusta, pero si no se elevó más de 2 milímetros en B1, eso como que lo orienta un poquito a uno de que pronto no se trata de un síndrome coronario agudo como tal, pues el paciente no está con esa oclusión en el momento. Aprovecho que alguien dice ¿será esto un trifascicular, un bloqueo trifascicular? ¿qué le podemos responder, doctor Villegas? Perdón, profe, que ya había apagado el micrófono. Tranquilito, hombre, gracias. ¿Qué alguien pregunta? ¿Qué me decía, profe? Dice algún colega, se me ocurre que podría uno concluir que hay un bloqueo trifascicular. Profe, a ver, ¿será que el bloqueo trifascicular tiene como una diferencia de criterios frente a lo que describen clásicamente la Escuela de México comparado a lo que describen las escuelas aglosajonas, ¿cierto? Uno podría definir que el bloqueo trifascicular es un bloqueo de rama derecha más el bloqueo entre lo superior izquierdo más bloqueo de primer grado, ¿cierto? Más el bloqueo de primer grado. ¿Cierto? Sí. Esa es la definición clásica del bloqueo trifascicular. Hay partes en la literatura que no comparten esa valoración, ese criterio, lo que dicen que tener un bloqueo trifascicular solamente se permite si yo tengo un bloqueo de rama alternante porque significa que mi rama derecha mi rama izquierda mi fascículo anterior superior se bloquea mi flascículo posterior inferior se bloquea por rato. Eso es lo que es un trifascicular verdadero. ahí hay como un choque de conceptos. Pero si nos vamos a esa definición que han utilizado durante mucho tiempo en la escuela mexicana, pues habría que buscar esas tres características, ¿cierto? Un bloqueo de primer grado pone mi bloqueo anterior superior izquierdo y un bloqueo de rama derecha. Y a mí me gusta más la otra porque se correlaciona más con lo que dice el nombre, trifascicular. A mí también. A mí también. Están bloqueados, ¿cierto? Pero como le digo, está ese choque de conceptos que ha estado hace mucho tiempo en la electrocardiografía. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos entonces a mirar un caso clínico. Yo no sé si, Giovanni, tú nos enviaste este electrocardiograma. ¿Cuánto quisieras presentar al paciente, Giovanni? Bueno, señor. Bueno, es un paciente de 67 años de edad con antecedente de una cardiopatía isquémica con una fracción de eyección deprimida, portador de un cardiodestirulador para prevención primaria. El paciente relata que a la una de la mañana inicia con dolor torácico precordial opresivo, no irradiado, semejante, similar a un episodio que había tenido hace varios años asociado a frialdad distal, diaforesis, náuseas, vómito y posteriormente con un episodio sincopal, motivo por el cual traen el servicio de urgencias. El señor tiene un coronario del año pasado, de hace 11 meses, en el que se habían encontrado un coronario izquierdo sin lesiones, una arteria de incendio anterior ocluida completamente, crónica, en la circunfleja sin lesiones, la coronaria derecha con una obstrucción del 60%, donde se implanta un estén. El paciente es portador entonces del cardiodestirulador desde marzo del 2018 como prevención primaria al implante y en octubre de 2019 presentó un episodio de TV y la última reprogramación fue en diciembre de 2019 en el modo de ahí. Este es el electro con el que llega de urgencias. El paciente en ese momento está hipotenso, hipoperfundido con una frecuencia cardíaca mayor de 150 en el servicio de urgencias. ¿Qué hacen con él? ¿Lo enfocan? Giovanni, ¿cómo lo enfocaron y qué manejo le dieron? Bueno, el paciente se enfoca como una taquicardia ventricular inestable. Le inician una, pues le dan 150 miligramos de amiodarona sin efecto pues como en la frecuencia y posteriormente le hacen cardioversión con 150 joules y el paciente sale pues como de su de la TV. Perfecto. Bueno, aquí tenemos entonces el reto que se nos ofrece de cómo enfrentar un paciente con una taquicardia de complejos anchos. Les contaba de que hay unos nuevos elementos para complementar lo que ya sabemos de cómo enfocar el paciente con taquicardia de complejos anchos y el doctor Alberto Saavedra hizo una revisión muy cuidadosa del artículo y quisiera que sea él quien de aquí en adelante nos enseña a manejar esos criterios. Adelante, Alberto, yo te dejo para que tú puedas utilizar tu pantalla y puedas mostrarnos tu presentación y nos cuentes cómo es esa parte. Hola, ¿cómo están? Buenos días y gracias por la invitación a estar con usted en esta charla de electrocardiograma. Entonces, digamos, a raíz de lo que surgió recientemente de un nuevo algoritmo para diagnosticar, digamos, para el enfoque de la taquicardia monomórfica de complejos anchos, digamos que vamos a hablar una cosita de ello. Listo, no es una revisión ni mucho menos, pero aquí simplemente para contextualizarnos y es recordar que, digamos que la taquicardia ventricular es probablemente uno de los retos electrocardiográficos o mejor, una taquicardia de complejos anchos es probablemente uno de los retos electrocardiográficos más grandes a los que nosotros nos enfrentamos. Este es el clásico algoritmo de Brugada que se caracteriza porque se desarrolla fundamentalmente en las derivaciones de las precordiales y que, digamos que, como vamos a ver, todos son en multi-step, o sea, todos son secuenciales en sus pasos. Simplemente para resaltar acá que de pronto nosotros en electrocardiografía y en cardiología hablamos mucho de patrones, pero para quien no esté familiarizado, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de RS o de QS o de QR, puede que no sea muy claro a qué nos referimos, pero simplemente un complejo RS es esto, es un complejo en el cual usted logra identificar una deflexión positiva que aplica para hacer la R seguido de una deflexión negativa donde predomina la S. Entonces, esto es lo que denominamos un patrón RS. ¿Por qué es relevante entender esto? Porque la ausencia de estos complejos RS pues ya me haría diagnóstico de taquicardia ventricular. Por el contrario, si yo logro detectar un patrón similar, ya lo que tengo que hacer es ir a medir si este tiene más de 100 milisegundos y en caso de que tenga más de 100 milisegundos, pues digamos que nos haría el diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Qué refleja esto? ¿Por qué digamos que muchos de los criterios se basan en medir la duración de los complejos o la activación inicial? Y es porque la taquicardia ventricular a diferencia de las taquicardias o de los latidos que se conducen por el sistema normal de conducción donde la parte inicial es muy rápida gracias a esos haces digamos tan tan especializados de conducción, la conducción en las taquicardias ventriculares sea célula a célula, lo que hace que su activación sea muy lenta y ese es uno de los principios fisiológicos importantes que tenemos que entender para tener una buena correlación electrocardiográfica. Posteriormente miraremos la disociación auriculo-ventricular y recordemos que la disociación auriculo-ventricular consiste en uno de tres ítems y es que veamos las P's como clásicamente se dice como que la P va por un lado y el QR ese va por el otro, o sea, no hay una correlación entre la presencia de una onda P con un QRS siguiente, ese es uno de los criterios pero también tenemos que recordar que hay otros dos que es el latido de fusión y el latido de captura. El latido de captura es que en medio de la taquicardia yo logre encontrar u observar un latido sinusal completamente normal y el latido de fusión pues es una definición un poquito ambigua porque es un intermedio entre un latido ancho de la taquicardia ventricular como combinado con un latido de captura, un latido sinusal y por eso da una morfología intermedia. Y finalmente si no vemos la disociación auriculo-ventricular nos iremos a los criterios morfológicos que posiblemente son digamos en los que digamos más difíciles al menos desde el punto de vista de memoria para identificar. ¿Qué tenemos aquí para resaltar? Tenemos dos varias cosas. La primera es la duración del QRS que si tenemos un QRS digamos significativamente ancho como más de 160 milisegundos independiente de la morfología sugiere fuertemente que sea una taquicardia ventricular y si es más de 140 con morfología de rama derecha también sugiere fuertemente que sea una taquicardia ventricular el eje especialmente en el cuadrante superior derecho y si tenemos un EKG sinusal cuando observamos que el eje cambia más de 40 grados también es muy sugestivo que sea una taquicardia ventricular y estos son los criterios morfológicos clásicamente descritos donde tendremos que inicialmente definir cuál es el tipo de morfología que tiene si es de rama derecha o si es de rama izquierda y aquí aplicaremos estos criterios como vamos a ver. Hay algunos otros un poquito más digamos más recientes aunque ya tienen también algunos años este es el criterio de Berike que se aplica solamente en AVR que es accesible sobre todo porque se utiliza en una sola derivada y usa unos criterios un poquito más sencillos consta fundamentalmente de 4 y es una AR dominante en AVR recuerden que todos aquí son en AVR cuando la deflexión inicia positiva y no es una AR dominante entonces cuando la AR minúscula inicial tiene más de 40 milisegundos o si la deflexión es predominante negativa entonces mediremos la Q también se mide más de 40 milisegundos seguido de la presencia recuerden cuando nosotros hablamos de notch hace referencia a estas pequeñas escotaduras que se ven en las sobre todo en esta deflexión negativa y el que enreda la mayoría de la gente que se llama el VIBT que vamos a ver cómo recuerden que VIBT hace referencia a los cambios en el voltaje que a veces la gente se confunde con la V y creen que es velocidad no es simplemente voltaje y ya vamos a ver cómo se hace este es un criterio que vale la pena mencionar que es el criterio desarrollado por un grupo colombiano que es el doctor Luis Fernando Pava que trabaja en Cali y es un criterio relativamente sencillo donde miramos el tiempo desde el inicio del complejo hasta el tiempo de máxima activación lo que se denomina deflexión intrínsecoide y cuando es más de 50 milisegundos es exactamente sugestivo que sea TV pero vamos a ver que una de las dificultades de este algoritmo es la variabilidad interobservador o sea es difícil aquí porque está el ejemplo y trazado por la línea digamos de la estandarización que es una de las recomendaciones que hacen los autores pero será difícil intentar discernir en algunos casos dónde inicia el complejo dónde inicia el ataque y carga para empezar la medición y esa es una como de esos talones de Aquiles y ya finalmente pues esto es lo que el doctor Carlos José quería que ustedes conocieran y es que este año salió publicado un algoritmo reciente y muy sencillo de aplicar para el diagnóstico de taquicardio ventricular entonces este algoritmo se llama DELIMLIT o sea como el algoritmo de las derivaciones de extremidades y se basa en tres criterios sencillos en los que usted no tiene que medir que es una de las ventajas grandes entonces el primero es que adopta el primer criterio de Bereke que es una R monofásica en ABR como les venía enseñando ese es el primer criterio ya lo vamos a ver todo en un EKG el segundo es que en las derivaciones de uno de dos y de tres usted tenga un QRS predominantemente negativo y eso no importa el patrón si es QRS si es QRS sino que la predominancia sea negativa y el digamos el motivo por el cual se llama LIMLIT o también se denomina complejos opuestos y es que vamos a tener complejos opuestos o de polaridad opuesta entre las derivadas de la cara inferior y las derivadas de las extremidades y vamos a ver eso que es entonces aquí donde les estoy señalando vemos una BR netamente positivo eso es una DR monofásica en ABR que sería el primer criterio recuerden que el segundo criterio es que tengamos complejos predominantemente negativos en D1 D2 y D3 como ustedes lo ven acá D1 predominantemente negativo D2 predominantemente negativo y D3 predominantemente negativo entonces esto es secuencial esto se aplica igual que los otros algoritmos si yo tengo alguno de estos me hace el diagnóstico de taquicardia ventricular y no necesariamente tengo que tener los tres y digamos que la parte más novedosa que es esta que es la que queríamos explicarles que es la de las derivadas opuestas ¿qué quiere decir esto? entonces cogemos derivadas de la cara inferior D2 D3 y ABF y estas deben tener la misma polaridad no importa si es positiva o negativa pero A pero las tres deben ir en el mismo sentido entonces vean en este primer ejemplo que les señalo D2 es positivo D3 es positivo y ABF es positivo y el concepto de derivadas opuestas de las extremidades hace referencia a que ABL ABR y D1 que son las derivadas de las extremidades deben tener una polaridad opuesta en al menos dos de los tres casos entonces observemos acá 2, 3 y ABF de polaridad positiva y si observamos aquí ABL ABR son predominantemente negativos entonces digamos que ahí se cumple el principio nuevamente veamos por ejemplo en este otro casito que les señalo otra vez D2 D3 y ABF son todos de la misma polaridad y son positivos y cuando miramos las derivadas de las extremidades que son ABR ABL miren que ambas son negativas al igual que D1 y como tienen que ser 2 D3 miren por ejemplo en este caso en el que las derivadas inferiores D2 D3 y ABF son predominantemente negativas mientras que ABL y ABR son positivas pero perdón ABL y D1 son positivas pero ABR no entonces el hecho de que usted tenga las derivadas de la cara inferior que las tres sean de la misma polaridad independiente si son positivas o negativas y que tenga al menos dos de las tres derivaciones de las extremidades con una polaridad opuesta a la cara inferior nos hace el diagnóstico de una taquicardia ventricular este es un algoritmo que apenas está digamos como sedimentando recordemos que se hace un estudio para presentarlo y allí tuvo muy buen rendimiento sobre todo tuvo mucha especificidad para el diagnóstico de taquicardia ventricular pero le hace falta pues algo de tiempo y contrastarse con otros miremos esto en algunos ejemplos como para que sea más claro entonces esto es una mujer de 86 años que tiene enfermedad coronaria conocida y que tuvo un evento cercano al síncope entonces como podemos ver tenemos una taquicardia regular de complejos anchos allí no hay ninguna inquietud cuando vamos a ir a mirar entonces los criterios vemos que tiene una VR predominantemente positivo aunque llamativamente inicia con una VR más pequeña que ahí nos dejaría una inquietud vamos a mirar el segundo criterio que sería de 1 de 2 y de 3 y podemos ver que todas estas tres derivaciones tienen una polaridad predominantemente negativa y cuando vamos a ir a mirar el comportamiento de las derivadas de la cara inferior que sería el tercer criterio entonces D2 D3 y ABF tienen una polaridad predominantemente negativa y miremos que cuando vamos a mirar las derivadas de las opuestas de las precordiales pues en este caso no nos cumple el criterio sin embargo pues digamos aquí los estábamos aplicando todos pero cumplía el primero y el segundo entonces está y miremos aquí el ejemplo de mirar el criterio de EPAVA entonces recuerden que EPAVA esto es un D2 magnificado es desde el inicio de la taquicardia que es el punto débil del algoritmo para intentar definir donde arranca hasta en este caso el punto de máxima negatividad de la onda si esto dura más de 50 milisegundos que en este caso tiene casi 2 cuadritos o sea 80 milisegundos me hace el diagnóstico de una taquicardia ventricular entonces ahí ya hemos visto la aplicación práctica del Limblit y el criterio de EPAVA entonces esta señora probablemente se trata de una taquicardia ventricular otro caso y es una mujer que es sana pero que viene aquejando palpitaciones ocasionales y en una de esas palpitaciones tuvimos la fortuna de que se le tomó un trazado electrocardiográfico entonces nuevamente tenemos una taquicardia de complejos anchos que es regular y vamos a mirar entonces el primer criterio aplicando el algoritmo de las extremidades entonces vemos que arranca con una BR negativo entonces ese primer criterio no lo cumple vamos a mirar D1 D2 y D3 y vemos que es predominantemente positivo recordemos que el segundo criterio es que estas tres derivaciones tengan polaridad predominantemente negativa y cuando vamos a mirar el comportamiento de las derivadas de la cara inferior que son D2 D3 y ABF vemos que tienen una polaridad predominantemente positiva pero las derivaciones de las extremidades se comportan de igual o sea no son opuestas entonces por lo tanto no cumple tampoco criterios para taquicardia ventricular por el algoritmo de nuevo en las extremidades y este paciente entonces miremos aquí para mirar algo interesante y es que cuando vamos a aplicar los criterios morfológicos de Brugada tiene una característica bien importante y es que estamos frente a una morfología de rama derecha miremos como se comporta en B1 recordemos que hay tres morfologías importantes que nos hablan de TB una R monofásica un patrón QR o una R R' nos sugiere que en B1 que sea una taquicardia ventricular y en B6 el hecho de que la R sea menor que la S lo que nosotros llamamos una relación RS menor a 1 o cualquier presencia de Q o R monofásica entonces vemos que no cumple ninguno de los criterios digamos para para taquicardia ventricular y si cumple uno muy importante y es que tiene una morfología trifásica en B1 que es una morfología típica de rama derecha o sea una R una R minúscula SR' mayúscula que es muy característico de un bloqueo de rama derecha o sea es una morfología como casi perfecta de bloqueo de rama derecha que sugiere que se trata de una taquicardia supraventricular con en este caso con una vía accesoria con conducción antidrómica y vamos a analizar este entonces vea nuevamente un paciente con antecedente de enfermedad coronaria de 65 años el primer criterio ya vemos que lo cumple tiene una R positiva y monofásica en ABR estamos aplicando el algoritmo de Limlit que es en el que nos estamos entrando hoy vamos a ver el segundo criterio donde D1 D2 y D3 tiene una polaridad predominantemente negativa entonces este también lo cumple o sea hemos cumplido el primero y el segundo y cuando vamos a mirar el tercer criterio miramos polaridad de las derivaciones de la pared inferior D2 D3 y ABF predominantemente negativos asociado a un AVR positivo y un AVL también muy positivo o sea que tienen polaridad opuesta o sea que nos cumple los tres criterios de el algoritmo de las extremidades para taquicardia ventricular finalmente entonces este es el paciente que nos venía describiendo el doctor entonces es un paciente con antecedente de falla cardíaca origen isquémico fracción de eyección reducida y que vino por dolor precordial opresivo este es el electrocardiograma que nos habían enseñado recientemente entonces vamos a analizarlo con los diferentes algoritmos entonces empecemos con que tiene una AR monofásica y predominante en AVR seguido D entonces cumple el primer criterio vamos a mirar y en D1 D2 y D3 tiene una polaridad predominantemente negativa entonces también nos cumple el segundo criterio y cuando vamos a mirar el tercer criterio entonces en las derivaciones de la pared inferior D2 D3 y AVF nuevamente la polaridad es negativa pero en este caso digamos que las derivaciones de los miembros no cumplen con el principio del QRS opuesto solamente está en AVR y recordemos que tiene que estar en al menos 2 D3 apliquemos los otros criterios este es el mismo electrocardiograma magnificado entonces vamos a aplicar BDK entonces tenemos un AVR que es monofásico una AR monofásica cumple el primer criterio de BDK para taquicardia ventricular y les quería enseñar aquí cómo calcular el VIBT entonces este no nos permite calcular la AR o la Q mayor a 40 milisegundos porque no se no se dibuja no es una AR monofásica pura entonces pero si nos permite hacer el VIBT les quiero explicar qué es eso eso simplemente quiere decir la relación entre el cambio del voltaje de la parte inicial de la taquicardia comparado con el cambio en el voltaje al final de la taquicardia como se hace estos cuadritos tienen 40 milisegundos o sea uno de los cuadritos pequeños cogemos en uno de los primeros 40 milisegundos qué tanto cambio hubo en el voltaje digamos que aquí incluso hubo menos de un cuadrito recordemos que el voltaje se ve o la amplitud como ustedes lo quieran denominar se ve en el eje de la digamos hacia arriba entonces cambió menos de un cuadrito y cuando vemos la parte final de la taquicardia cambió 1.5 a dos cuadritos eso nos daría una relación de 1 dividido 2 cuando esa relación de VIBT o de voltaje ni cambio en el voltaje inicial sobre cambio en el voltaje final nos da menor a 1 es altamente sugestivo que es una taquicardia ventricular adicionalmente podemos aplicar el criterio de Pava nuevamente aquí tiene dos cuadritos unos 80 milisegundos cumple también el criterio de Pava y vamos a aplicar el criterio de Brugada entonces RS miren que uno logra dibujar una morfología de R con S o sea que el RS está presente pasamos al siguiente criterio buscamos recuerden que el Brugada se mide en cualquiera de las precordiales en el que usted lo vea más ancho o en el que lo vea mejor entonces cuando vamos a medir ese RS desde el inicio de la R hasta el nadir de la S observen que aquí tiene casi cuatro cuadritos o sea tiene casi 160 milisegundos o sea es más de 100 milisegundos lo que es positivo para taquicardia ventricular y apliquemos los criterios morfológicos entonces partimos que el paciente tiene una R monofásica en B1 o sea ya tiene un criterio morfológico para eso y adicionalmente si nos fijamos en B6 tiene una relación de R muy pequeña con una S muy profunda o sea una RS menor a 1 también sugestiva y que sea una taquicardia ventricular este es el EKG después de la cardioversión que se le hizo al paciente y aquí cabe mencionar otra cosa muy relevante que les dije al inicio y es el cambio en el eje entonces observen cómo el eje de esta taquicardia está localizado tiene un D1 negativo con una BF perdón también negativo lo que sugiere que está en el cuadrante superior derecho y miren que cuando está en ritmo sinusal pues el paciente tiene un eje que está fundamentalmente ubicado en el cuadrante superior izquierdo o sea tuvo más de 40 grados en el cambio del eje lo que sugiere fuertemente que sea una taquicardia ventricular unos tips finales entonces siempre que usted se enfrente a una taquicardia complejo ancho regular piense en esto los algoritmos están solo hechos para el paciente que está estable si un paciente está inestable usted no debe perder tiempo en calcular brugada en hacer bereque y en hacer limlid simplemente resuelva la situación aguda del paciente con cardioversión eléctrica siempre que piense en taquicardia de complejo ancho regular piense que es ventricular 80% de los casos van a ser de origen ventricular y si el paciente tiene alguna cardiopatía isquémica falla cardíaca es portador de un dispositivo portador de un CDI apuéstele a la TV siempre va a ser y finalmente si usted no sabe no recuerda los algoritmos se le olvidó se puso nervioso no está familiarizado con ellos manéjelo como una TV siempre va a ser mejor manejar a los pacientes con una taquicardia ventricular y que posteriormente con calma se entienda que es una supra con aberrancia o que el paciente tiene bloqueo de rama de base a que no suceda al revés que pensemos que es una supra y se nos esté pasando una taquicardia ventricular finalmente digamos que la modernidad nos ha traído algunas ventajas tómele fotos tenga pantallazos tenga screenshots pregúntele a un amigo busque en internet porque siempre tenemos pues esas posibilidades y eso era pues profe lo que teníamos para hablar de taquicardia complejos anchos fantástico muchísimas gracias Alberto se abre la discusión los aportes de los profesores de los profe le paso la pantalla voy a dejar de compartir para que usted perfecto listo muchas gracias de manera que oímos la opinión todo lo que necesitamos es de que ustedes abran su micrófono y puedan expresar de manera que tenemos la posibilidad de escuchar sus observaciones no sé si tiene algún comentario el doctor Villegas quería hacer una salvedad que veo en las preguntas y es esta en el nuevo algoritmo en el de Limlit usted no debe cumplir todos los criterios con que usted cumpla uno de los criterios ya digamos se hace el diagnóstico de taquicardia ventricular listo sino que por el ejercicio pues los intentamos resolver siempre todos pero en la mayoría de los algoritmos multi-step cuando usted cumple uno de ellos digamos ya hace el diagnóstico por aquí mencionaban y algoritmos para taquicardia ventricular hay muchos hay 7, 8 algoritmos todos con unas presunciones diferentes o con unas variables un poquito diferentes estos que explicamos son como más o menos los 3 o 4 más utilizados entonces para que tengan presente que si buscan en textos van a encontrar muchísimo más perfecto muchas gracias algún otro comentario hay una pregunta final se realizó reprogramación del dispositivo ¿por qué no se descargó? no sé si el doctor Villegas nos pueda responder esa pregunta o ya se nos fue profe no acaba de volver a entrar lo que pasa es que me entró una llamada y se me cayó no que pena gracias hombre acaba de entrar este momentico profe pregunta es que apenas estoy mirando ¿a qué velocidad va esa taquicardia? va muy lenta yo creo que va muy lenta porque va 163 según lo establece hay que mirar cuáles son las ventanas a ver ahí lo que uno tiene que mirar es cómo está programado el dispositivo ¿cierto? entonces eso es una lección importante porque la gente suele decir que los dispositivos están disfuncionando porque no descargan entonces hay que quedar claro que los dispositivos en este momento cada vez se programan más para que descarguen solamente si la arritmia lo va a matar a uno y eso se correlaciona con frecuencias cardíacas muy altas ¿listo? entonces usualmente en prevención primaria estamos programando los pacientes para que los descarguen con frecuencias superiores a 200 210 incluso 216 latidos por minuto ¿por qué? porque cuando las frecuencias son más bajas lo que se ha visto es que la descarga no impacta sobre la supervivencia e incluso puede tener un efecto que que empeora a esos pacientes un efecto detrimental en esos pacientes entonces la primera pregunta que siempre se tienen que hacer es eso es ¿cómo estará programado el dispositivo? porque los dispositivos van a estar programados para dar descargas a frecuencias muy altas entonces si la taquicardia no es muy alta obviamente para los personas que no están acostumbrados una taquicardia a 770 le puede parecer una monstruosidad muy rápido pero para nosotros no y muchos pacientes van a tolerar la taquicardia así vaya a esa frecuencia ¿ah? que es que no la tolera y entonces va a degenerar NFV apenas de generar NFV el dispositivo la va a descargar o se va a acelerar entonces el dispositivo la va a descargar pero el objetivo es ese tratar de evitar descargas que no son absolutamente necesarias porque las descargas repetitivas o frecuentes se asocian a peores desenlaces en esos pacientes entonces siempre se tienen que hacer esa pregunta no es que él esté disfuncionando sino que a lo mejor la taquicardia no es lo suficientemente alta como para que él la tenga que descargar como tiene la programación Doctor Francisco muchísimas gracias ¿y qué opinión? ya lo aprovechamos ¿qué opinión tiene de estos nuevos criterios? ¿qué recomendación hay sobre ellos? Profe a ver el algoritmo de extremidades es un algoritmo que en realidad tiene la ventaja que es muy sencillo trata de obviar los problemas que tienen los otros algoritmos y es que son demasiado dependientes del operador demasiado dependientes de la capacidad de analizar el electrocardiograma y por eso el pecado de la gran mayoría de los otros algoritmos es que los valores de sensibilidad y especificidad de la corte inicial no se replicaron cuando se hicieron cortes de validación es decir cuando otro grupo distinto trató de ver si pasaba lo mismo no ocurría ¿cierto? la gran ventaja de este algoritmo es ese que es muy sencillo tiene una fortaleza como decía es decir es su especificidad es decir la capacidad de decir que no tengo taquicardio ventricular no la capacidad de decir que tengo taquicardio ventricular acuerden que sensibilidad es especificidad la sensibilidad es la capacidad de un examen para demostrarme que está enfermo y la especificidad es la capacidad del examen para demostrarme que está sano y en este caso ninguno de los dos sería sano pero enfermedad lo que relacionaríamos es con taquicardio ventricular entonces esa es una fortaleza muy grande yo siendo electrofisiólogo tengo una crítica a los algoritmos y ahí yo me paro más en mi papel de epidemiólogo que el electrofisiólogo y es que el análisis clínico y de los antecedentes de los pacientes con taquicardio ventricular siempre supera el rendimiento diagnóstico de los algoritmos entonces mi consejo es si a usted por análisis clínico una cosa parece una TV trátela siempre como TV no importa que se equivoque en el algoritmo porque siempre siempre la sensibilidad del criterio clínico asociado a la historia ha sido hasta ahora puede que algo que desarrollemos un algoritmo mejor ha sido superior al de los algoritmos de diferenciación obviamente yo como electrofisiólogo no hago eso en mi vida ¿cierto? yo me siento y analizo el electro pero una persona que no tenga ese bagaje que no sea un cardiólogo que no sea un electrofisiólogo que no haya estado demasiado expuesto a analizar estos algoritmos el de las extremidades me parece muy fácil y si no déjense guiar por la clínica y por la historia y por las antecedentes que el rendimiento diagnóstico es supremamente alto en taquicardia por complejos anchos muchísimas gracias por todas esas enseñanzas Francisco no sé si tengas algún comentario final Alberto no profe yo creo que cuando hablamos de taquicardia complejos anchos el doctor Villegas lo resumió bien y es si usted tiene la inquietud si usted tiene la duda enfoque en que es una TB hay algunos factores que lo hacen pensar a uno si el paciente es de más edad si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares aumentan significativamente la probabilidad de que estemos frente a una taquicardia ventricular comparado con una supra con aberrancia o con una vía entonces siempre en beneficio del paciente si usted tiene la más mínima inquietud o usted cree que es piense que es una taquicardia ventricular en todos los casos y con seguridad que no se va a pelar la epidemiología dice que 80% de los casos son taquicardia ventricular entonces usted le va a pegar a 4 de 5 pacientes y no va a estar omitiendo pues una entidad en la mayoría de los casos tan grave como esta no y si fuera eso que pena Alberto si fuera de eso usted tiene historia de enfermedad cardíaca cardiopatía estructural su sensibilidad se le va a más del 95% más del 90% ajá se arrancó ganándole a muchos de los otros algoritmos claro que sí por eso la clínica es supremamente importante en todo incluso en esto perfecto mensajes muy precisos como la clínica sigue siendo la reina de como el electrocardiograma de superficie de dos derivaciones sigue siendo una herramienta fantástica que hay que aprenderla a manejar apropiadamente pero siempre guiados por la clínica muchísimas gracias Alberto por tu claridad en las explicaciones que nos has dado y la participación de todos ustedes y el doctor Francisco le agradecemos inmensamente sus aportes adelante profe una cosita final y es que hay un electrocardiográfico que sí tiene un valor predictivo positivo del 100% y es muy fácil la concordancia negativa en las precordiales cuando yo tengo el QRS negativo de Bumas se le cortó se le cortó cuando iba a decir me imagino que la concordancia negativa en las precordiales pero se le cortó exactamente ahí ya me están oyendo va a mostrar que la concordancia sí, sí señor entonces la concordancia negativa tiene un valor predictivo positivo del 100% y eso tiene una razón muy lógica la única forma en que yo tenga todas mis precordiales siendo negativas es que el origen de la arritmia venga de esa quita la pared torácica y se vaya hacia atrás o hacia los lados es decir que venga del ápex del corazón ninguna taquicardia supraventricular por el mecanismo que sea me puede dar eso no hay vías accesorias que van de las aurículas hasta el ápex pueden ir de la aurícula al fascículo de la aurícula al tejido miocárdico pero no al ápex y si yo tengo un bloque de rama pues voy a tengo aberrancia voy a conducir inicialmente por la otra rama no voy a llegar al ápex entonces la concordancia negativa si es un hallazgo electrocardiográfico impresionantemente bueno el problema es que lo encuentre porque no es muy frecuente pero sí ayuda mucho si uno lo encuentra muchísimas gracias bueno nos despedimos de todos muchas gracias por la participación de todos ustedes y de verdad excepcional la presencia del doctor Villegas en esta reunión y Alberto muchas gracias por tus aportes hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.